Hoy te invitamos a descubrir un nuevo producto de Stephanie Travel que estamos presentando para este segundo semestre. Y estamos hablando de un viaje que es un sueño. Estamos hablando para salir el próximo 15 de agosto a la costa amalfitana y Sicilia. Un viaje que estamos partiendo el 15 de agosto desde Buenos Aires, acompañado por personal de nuestra empresa, como son las características de nuestras salidas grupales, para llevarte a conocer una zona muy, muy interesante de Italia, donde vas a disfrutar no solo de paisajes maravillosos, del mar, de todo lo que tiene la costa amalfitana para darte a conocer, sino también de la fantástica Sicilia. O sea, realmente un viaje que lo vas a vivir a pleno, donde tiene muchísimos aditamentos especiales para que puedas disfrutar. Pasando por su gastronomía, pasando por sus paisajes, por el mar, teniendo la posibilidad de disfrutar de playa, teniendo la posibilidad de visitar en el paquete de opcionales que siempre ofrecemos, por ejemplo, la isla de Capri, ese lugar maravilloso que está frente a Nápoles. Estamos visitando los puntos más importantes de todo lo que significa el sur de Italia. Iniciamos por Roma, estamos también recorriendo Nápoles, Salerno, la costa amalfitana, Pompeya, la ciudad antigua de Pompeya. Luego vamos hacia Escalea, donde podremos disfrutar de playa y a Cosenza, ya para al día siguiente estar llegando a la isla de Sicilia. Nada más y nada menos, con toda la historia y todas las anécdotas que conocemos de este maravilloso lugar. Allí nos van a impactar ciudades maravillosas como, por ejemplo, Taormina, una belleza del año 776 a.C. También conoceremos Siracusa o el famoso Valle de los Templos, donde tendremos la posibilidad de visitarlo y descubrir 10 templos que están en muy buen estado de conservación. Finalizando en, por supuesto, Palermo, la capital de Sicilia, que tantas películas, en tantas historias, la hemos escuchado. Un itinerario muy completo, partiendo desde Roma, como dijimos, saliendo desde Argentina el próximo 15 de agosto, acompañado por personal de nuestra empresa y realmente a un precio muy, muy atractivo para que ustedes puedan disfrutar este nuevo producto de De Stefanis Travel, Costa Amalfitana y Sicilia. Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de stefanis travel.com y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje.